Entremos en materia Martín de una vez con la calificación a los gobernantes y arranquemos con Bogotá. Sí, Carlos Fernando Galán tuvo una aprobación de su gestión del 59% con un 29% de desaprobación. Eso lo que vemos Martín para los que ven en la pantalla es en la margen derecha de la pantalla, en abril de este año 2024. Aprobación 59, desaprobación de 29. ¿En febrero cómo estaba? Venía de 54% de aprobación, es decir, sube 5 puntos y su desaprobación cae de 24 a 29. Martín, ¿esta encuesta se realizó justo en medio del racionamiento de agua, el que determinó la alcaldía? Sí, señor. Eso quiere decir que las personas en general en Bogotá están apoyando las políticas del alcalde Galán, incluida la del racionamiento. Que ese es un tema muy importante. ¿Cuál es el problema más importante para solucionar en Bogotá? Inseguridad, de lejos. Más del 50% de las personas dicen inseguridad.